Bienvenidos una vez más comunidad en este vídeo vamos a hablar acerca de un Launchpad. Sabemos que el exchange de Binance tiene unos eventos que se llaman Launchpad y otros eventos que se llaman Launchpool. En ambos dos necesitamos tener BNB u otras monedas para poder conseguir las monedas que se listan acá. Por ejemplo en los Launchpad nosotros podemos conseguir criptomonedas antes de que saquen al mercado pero las compramos. En este caso tenemos un Launchpad súper interesante con la moneda de boxes que vamos a poder conseguir esta moneda al precio de 0.2 dólares, 2 centavos de dólar. Fíjense que este es un proyecto de gaming NFT 3D que al parecer va a tener muchísimo muchísimo potencial ya que fíjense que ya existen youtubers con 18 millones de suscriptores que vienen hablando de este juego, de este juego sobre la blockchain que todavía no ha salido. Si personas que son muy influyentes de gaming, de todo lo que es gaming, youtubers con 18 millones de suscriptores que ya vienen hablando del juego. Boxys, acá tenemos lo que es la página oficial. Como siempre les voy a dejar todos los enlaces en la descripción del vídeo. Perdonen que estoy un poco afónico, ahora sí vamos a seguir con el vídeo, vamos directamente al contenido. Chicos, si es la primera vez que andan por acá, tienen que suscribirse al canal, tienen que activar la campanita, así no se pierden de ningún vídeo como estos. Bien, podemos ver que dentro de los Launchpad, entonces nosotros lo que hacemos es comprar monedas antes de que salgan al mercado. Si nosotros queremos ingresar en los Launchpad, nosotros lo que necesitamos es holdear BNB. Simplemente necesitamos holdear los BNB, tenerlos en nuestra billetera de spot o también los podemos tener en los Launchpool, todo al mismo tiempo. Bien, como les decía, si nosotros queremos participar de este proyecto necesitamos tener BNB, al menos 0.1 BNB. Bien, también existe un máximo de tokens que se pueden repartir por persona. ¿Cómo funciona esto? Funciona muy parecido a los Primeless de Huobi. Si ustedes me siguen en el canal hace rato, venimos hablando de los Primeless de Huobi, en donde nosotros acá podemos participar del Primeless haciendo holding, simplemente holdeando HT, Huobi Token, que es la moneda nativa del exchange de Huobi, o también podemos participar holdeando UCET. Bien, en este caso nosotros holdeamos BNB, holdeamos la moneda de BNB. Yo soy una persona que holdeo BNB porque veo que tiene futuro, que tiene utilidades. Lo mismo pienso de las monedas de HT, Huobi Token. Son todas monedas que tienen utilidades. Por ejemplo, si nosotros tenemos estas monedas, tenemos descuentos en todas las comisiones de trading. Bien, entonces para nosotros que nos gusta tener BNB, lo podemos aprovechar de esta forma. Estamos dentro del Launchpad donde podemos depositar BNB. Acá tenemos una calculadora por tiempo que Binance va a hacer un cálculo de todos los BNB que vos tenés en holding, ¿sí? Holdeados en el período de estos seis días, ¿sí? Una vez finalizado, bueno, por supuesto tienen que estar verificados. Una vez que finalice este período, se va a suscribir sus BNB, se van a suscribir dentro del pool, ¿sí? Después viene el período de lo que es el cálculo. Van a calcular finalmente cuántos BNB están dentro del pool en general, el pool global y van a ver cuánto se reparte a cada persona en particular dependiendo, por supuesto, de la inversión. No la inversión, sino de la cantidad de BNB que haya puesto cada uno, ¿sí? Por supuesto que si vos pones más BNB vas a tener la posibilidad después de comprar más tokens, ¿sí? De comprar más monedas. Bien, estos son los Launchpool, ¿sí? Perdón, los Launchpad que fíjense, les voy a mostrar, si podemos ver acá, que nos muestra ahora mismo todos los Launchpad que fueron desarrollados acá dentro de Binance y la verdad que muchísimos tuvieron éxito. La moneda del FC Porto, del Lazio, Beta Finance. Beta Finance cuando salió hizo como un 30.000%, 30.000% de ganancias. Bueno, tenemos mucho más. Todas estas son monedas que se fueron listados dentro de Binance, dentro de este evento, de estos eventos del Launchpad y generalmente suelen tener muy, muy buenos resultados, ¿sí? Suelen tener muy buenos crecimientos apenas salen al mercado. Fíjense, la moneda de Axie Infinity, que por supuesto es Metaverse o es Gaming, y la moneda de Axie apenas salió al mercado, salió con un precio de un dólar, como pueden ver, y tuvo un crecimiento de más del 20.000% y puede ser que este juego, o sea, la moneda, este proyecto, pueda tener mucho crecimiento. Bien, entonces, dentro de los Launchpad, nosotros podemos holdear BNB, ¿sí? Durante ese periodo y después podemos adquirir estas monedas a precios muy económicos. En este caso vamos a poder comprar esta moneda al precio de 0.2. Bien, y los Launchpool, ¿qué son los Launchpool? Los Launchpool son pools, son piscinas, en donde nosotros podemos depositar BNB o podemos depositar nuestras monedas de BUSCD y podemos tener diferentes retornos de inversión. Por ejemplo, 5.9% anual, acá podemos hacer farming de la moneda de Santos, podemos tener un retorno de inversión de 4.7% anual, el de Cui, que nos da 4% anual, el del City, este club de fútbol, podemos farmear esta moneda también y nos da el 4% anual. Tenemos muchísimos Launchpad a la vez. ¿Cuál es la diferencia con el Launchpool? En el Launchpad nosotros holdeamos BNB, ¿sí? Y además tenemos que pagar, tenemos que comprar la moneda. Acá nosotros la moneda la minamos, la farmeamos, la estamos minando, la ganamos de manera gratuita, ¿sí? Simplemente haciendo el staking con nuestras monedas. Nosotros aportamos liquidez, les voy a mostrar cómo se realiza de manera muy sencilla. Por ejemplo, si yo quiero participar de este pool, que ahora mismo es el que más está pagando, yo puedo participar a través de dos modalidades diferentes. Yo puedo hacer el staking con mis monedas de BUSED y voy a ganar 3.6% anual o puedo depositar monedas de BNB que dentro de este pool voy a tener un retorno de inversión de casi 6% anual. Entonces, vamos donde dice Stake. Estamos dentro de este pool que termina dentro de 50 días. Por favor, les recomiendo que siempre vengan y se pongan a investigar de estos Launchpad, de los Launchpool, antes de ingresar. Por supuesto, les voy a dejar todos los links, como siempre les digo. Y igual, de todas maneras, en los Launchpool, en este tipo de piscinas, nosotros no perdemos nada porque simplemente nosotros depositamos BNB o depositamos BUSED, tenemos ambos pools y ganamos esta moneda, ¿sí? Nosotros podemos invertir, o sea, podemos depositar y también podemos retirar nuestra inversión cuando queremos. Por ejemplo, fíjense que yo ahora mismo tengo 0.5 BNB. Bueno, les voy a mostrar cómo se hace. Voy a poner 0.25 BNB. Vamos a darle en Staking y como pueden ver, ahora mismo ya tengo 0.25 BNB que los tengo acá farmeando esta moneda. Bueno, si vengo en una hora, dos horas, tres horas, ya voy a poder ver reflejadas mis ganancias y ya las voy a poder retirar a mi ganancia de spot. Ustedes ya saben que el trade mínimo dentro de Binance es de 10 dólares. Entonces, si ustedes retiran esta ganancia a su billetera de spot de esta moneda y no la pueden vender, lo que sí pueden hacer es convertir las pequeñas monedas, ¿sí? Las pequeñas monedas que tienen, que ganaron en este pool, estas pequeñas monedas vienen y las convierten acá, ¿sí? Las convierten directamente en BNB y de esa forma ustedes van generando ganancias, ¿sí? Como les decía, repasemos, dentro de los Launchpad, los Launchpad nosotros pagamos, ¿sí? Holdeamos BNB y pagamos, pero dentro de los Launchpool nosotros únicamente depositamos BNB o depositamos BUSED y estamos generando ganancias en estas monedas que son recién salidas en el mercado, ¿sí? Bien, entonces como les decía, yo puedo retirar mis ganancias cuando quiero, esto yo ya lo vengo mostrando en otros videos de Launchpad y también puedo retirar mi inversión, fíjense que si yo quiero retirar mi inversión la retiro y todo esto es sin comisiones, yo puedo invertir, puedo retirar todo absolutamente sin comisiones, ¿sí? Vuelvo a retirar mis BNB y como pueden ver ya los vuelvo a tener en mi billetera de spot disponibles entonces yo puedo ir y participar de otros Launchpool, otros Launchpad o de lo que sea, chicos ya saben que si tienen alguna consulta nosotros tenemos nuestro canal oficial de Telegram por supuesto les voy a dejar el enlace en la descripción del video ya somos más de 2.000 personas en nuestro canal de Telegram chicos, no se olviden de dejarme un like, me ayudan un montonazo, a ustedes no les cuesta nada Bien, entonces es muy probable que este proyecto que lo tenemos dentro del Launchpad tenga muchísimo potencial, ¿sí? Todo lo que es gaming, NFT, acá en estos juegos nosotros vamos a poder ganar dinero completando quests, defendiéndonos de los enemigos, ¿sí? O sea que va a ser un juego de acción, de lucha también y todo lo que es NFT y Marketplace, ¿sí? Nosotros podemos ganar, podemos comprar y vender objetos, ítems y como les decía, personas muy grandes, muy pesadas del mercado ya están comenzando a hablar de este juego de esta moneda que ya la podemos conseguir dentro de Binance La ICO, una ICO significa Initial Call Offering, ¿sí? Oferta inicial de moneda, que la tenemos en Binance y ya pronto voy a estar haciendo videos de otro... Les voy a estar haciendo videos de otras plataformas, medidas secretas en donde podemos conseguir monedas antes de que salgan al mercado y enterarnos primero también Bien Ahora sí chicos, supongo que no queda mucho más para decir Si quieren participar del Launchpad, tienen que venir acá Si ustedes están acá en Binance Vienen donde dice Earn Vamos donde dice Binance Earn Y acá se nos abre todo el abanico de Binance Earn Donde tenemos la sección del Staking Fíjense que podemos hacer el Staking con la moneda de XInfinity Podemos hacer Staking, 14% de retorno de inversión anual con Polkadot Pero lo interesante son que tenemos ahora los Launchpools, ¿sí? Si nosotros le damos clic acá en Launchpool Nos va a llevar directamente a los Launchpool y a los Launchpad ¿Sí? Entonces repasamos Si ustedes quieren comprar esta moneda Perdónen un segundo Ahí va Depositan BNB ¿Sí? Simplemente lo tienen que tener en su billetera de spot Ojo, yo no les estoy diciendo que es una recomendación de inversión Tampoco les estoy diciendo que compren BNB No compren BNB para hacer esto Este tipo de eventos son para personas que Le gusta holdear BNB Que saben que BNB y muchas monedas de los Exchange Tienen utilidades y que tienen buen futuro Vos vas a tener BNB en tu billetera de spot O en los Launchpools, ¿sí? Durante estos días se te va a calcular cuántos BNB tuviste Y de acuerdo a la cantidad de BNB que vos tuviste en holding Durante este periodo Vas a poder comprar más o menos monedas, ¿sí? Las vas a poder comprar a este precio 0.2 Se están ofreciendo esta cantidad de tokens ¿Sí? Y bueno, este es el tipo, estilo de suscripción Nosotros tenemos que pagar y holdear BNB Es muy sencillo Chicos, los esperamos en nuestro canal de señales También les comento que tenemos un canal de alertas de Trading VIP Nuestro canal de señales que Últimamente nos está dejando muy, muy buenos profits Estamos todos muy contentos Bueno, hoy en día justamente no es el mejor día No fueron los mejores días Justamente porque Bitcoin corrigió Pero de todas maneras nosotros seguimos generando profit Se siguen abriendo y cerrando operaciones Bien, dentro de nuestro canal Tenemos, los invito A que vengan a mirar este video Donde les muestro cómo estoy haciendo Trading, Autotrading Con nuestro canal de alertas Y les invito también por supuesto a que vengan a ver Nuestra lista de reproducción Que se llama Trading y Autotrading desde cero Acá les mostramos cómo estamos haciendo Autotrading Con un robot súper inteligente Tenemos un robot que hace Trading de forma automática Funciona con inteligencia artificial Súper interesante, les recomiendo que vengan a mirarlo Ahora sí chicos, el tiempo es oro Ahora sí, me despido con esto En serio les digo, como siempre Es un placer tenerlos acá No se olviden de suscribirse al canal De dejarme un like Les mando un gran abrazo Y nos vemos en el siguiente video